Hola, queridos oyentes, bienvenidos de vuelta a mi podcast Ecoespañol para las personas que quieren aprender o mejorar su español. Hoy les contaré otra historia, así que solo escuchen y disfruten. Y se llama El legendario dogo argentino que salvó a dos niñas del ataque de un puma. Voy a leer esta historia dos veces. Primero la leeré de corrido y tú solo tendrás que tratar de seguir lo que está sucediendo leyendo conmigo y escuchando. Después la resumiré con mis propias palabras para asegurarme de que la hayas entendido. Luego daré mis comentarios y demás. ¡Empecemos! ¿Alguna vez has escuchado que el perro es el mejor amigo del hombre? No es exageración. Simplemente estamos en lo correcto. No cabe duda que estas fieles mascotas hacen lo imposible muchas veces para protegernos y esto lo debemos tener siempre presente cuando queramos adoptar a esos importantes animales. En esta oportunidad le presentaremos una historia muy significativa de un perro llamado Morocho que sin dudar del riesgo protegió a sus dueñas de un trágico final. Acto heroico. Sin lugar a dudas, existen situaciones que suceden en segundos. Muchas veces nuestra respuesta no es la esperada. Puede ser tanto buenas como malas. Sin embargo, en el caso de las mascotas, estos segundos son para demostrar el cariño que tienen a sus dueños. En Argentina, en el 2008, dos hermanas pertenecientes a una familia humilde de campo estuvieron al borde de la muerte. Las hermanas llamadas Jolly y Sophie estuvieron recogiendo higos cerca de su casa cuando sucedió algo inesperado. Mientras las hermanas recogían los higos, trepando los árboles para arrancar la fruta de las ramas, una de las hermanas, llamada Jolly, pudo notar algo extraño que estaba encima de las ramas de aquel árbol. Para las sorpresas de las hermanas, se trataba de un terrible puma. Dicho felino es considerado de los más peligrosos de la selva. Por lo que al verlo, no era de extrañarse que las hermanas se aterraran. Al ver el felino y de estar conscientes del terrible riesgo que corrían, Jolly aterrada intentó bajar lo más rápido que pudo. Desafortunadamente, por los nervios, cayó y resbaló al suelo. Luego de levantarse y perder una ventaja considerable, las hermanas intentaban correr para alejarse del puma lo más lejos posible. Sin embargo, por obvias razones, el puma las estaba alcanzando. Afortunadamente, la mascota, un dogo argentino llamado Morocho, llegó a donde estaban las hermanas para luchar contra el puma. A pesar de que el perro tenía una desventaja por el peso y condiciones físicas considerables, comenzó a luchar contra el puma. Todo con el fin de proteger a las hermanas. Perro heroico. Luego de la intensa pelea, encontraron de manera inesperada al puma sin vida y Morocho, a unos metros, malherido. Afortunadamente, luego de intensos cuidados, cerca de 10 días, se recuperó milagrosamente. Y desde entonces, Morocho fue reconocido como un gran héroe y amigo fiel, cuyo amor por sus dueños es capaz de ofrecer su propia vida. Ese es el final de la historia. ¿Entendiste? ¿Captaste lo que sucedió al final? Espero que sí. Permíteme resumir la historia en mis propias palabras. Quizás en español, un poco más sencillo. ¿Ok? Bueno, en esta historia trata de un perro, ¿verdad? Que vivía, era un dogo argentino que vivía con sus dueños. Era una familia humilde. ¿Alla en Argentina o dónde? Sí, es en Argentina. Bueno, entonces, lo que pasa en esta historia es que las dos niñas estaban arriba de un árbol. Acá arriba de un árbol, arrancando fruta. Y entonces, una de las niñas, una de las niñas vio en el mismo árbol, una cola moviéndose. Esto de la cola moviéndose, lo vi en otra noticia. Que esta noticia no lo tiene, pero esa noticia sí comentaba, comentaba que las niñas habían visto la cola, ¿verdad? Del puma moviéndose. Y es así como se dieron cuenta de que el puma estaba en el árbol. Rápidamente trataron de bajarse del árbol, pero con sus nervios se cayeron. Pero eso las hizo empezar a correr rápido, 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 lo más rápido que podían, para que el puma no las alcanzara. En esta otra noticia, una de las hermanas comenta que cuando iba corriendo, alcanzó a ver del otro lado a su perro, también corriendo lo más rápido que podía. Posiblemente el perro, Dogo Argentino, pudo escuchar los gritos. De sus dueñas, de sus dueñas, de las niñas. Y por eso él fue corriendo, sabiendo que algo estaba sucediendo, que las niñas estaban en peligro. Y corrió, y corrió, y corrió, hasta que se enfrentó al puma. Se pelearon, se pelearon, los dos se pelearon, se mordieron, se gruñeron, y se atacaron los dos. El perro y el puma pelearon, pero las niñas se salvaron. El perro morocho, que se llama, puso en peligro su vida para salvar a sus dueñas, a las niñas. Entonces, cuando se dio cuenta, el papá y la mamá rápidamente se subieron a su caballo. Esto también cuenta la historia, la otra historia, que se subieron a su caballo y llegaron cerca, en donde encontraron al puma muerto. Muerto, muerto, no tenía vida, estaba muerto. Y ellos pensaban, ¡ay, morocho, está muerto también! Pero observaron y encontraron que su perro, el dogo argentino, todavía respiraba. Agitadamente, lo llevaron al hospital, con el veterinario, y milagrosamente, este perro se salvó. Eso fue lo que pasó en esta historia. Ahora, les voy a leer la historia, pero les voy a dar un poco de gramática, ¿ok? La gramática en esta historia es principalmente narrativa, utilizando tiempos pasados para relatar los eventos que ocurrieron en el pasado. No en el presente, no en el futuro, en el pasado. Aquí hay algunos aspectos gramaticales notables. Pasado simple o pasado continuo. Se emplean tiempos pasados como Estuvieron, sucedió, notó, intentó, cayó, resbaló, luchó, para descubrir las acciones que tuvieron lugar en el pasado. Vamos a verlas aquí en la historia. Por ejemplo, protegió, es el verbo proteger, cuidar, ¿ok? Es como yo protejo a mi bebé. Si tú tienes una plantita, tú proteges a tu plantita, a que no le dé el aire y le pones una bolsita o una cubierta. Eso es proteger. Estuvieron, es el tiempo pasado del verbo estar, pero es plural, no es una sola persona, no estuvo, estuvieron. Son dos personas. Sucedió quiere decir, es del verbo suceder, que pasó en el pasado. Intentó, intentó, esto significa, este es un verbo, es el verbo de intentar, trató, ¿ok? Es cuando tratamos de hacer cosas y las ponemos en el pasado de intentó, ¿ok? Intentó es de una sola persona, como dice aquí, Yoli aterrada intentó, ¿ok? Cayó, ¿ok? Quiere decir que una persona se resbala. Por ejemplo, aquí dice cayó y resbaló. Y también ese es en el tiempo pasado. Se resbala, pues, porque la superficie posiblemente es resbalosa, había tierra, ¿verdad? Aquí comenta que estaba arriba de árboles. Entonces, cuando tiene ese miedo aterrador de las prisas y los nervios, cayó y se resbaló. Eso pasa en el tiempo pasado. Llegó. Quiere decir que nosotros llegamos a un lugar. Vamos manejando y llegamos al trabajo. Vamos para un restaurante, estacionamos el carro y llegamos al restaurante. Cuando llegamos al restaurante es cuando abrimos la puerta y ya estamos adentro del restaurante. Aquí el morocho llegó en donde estaban las hermanas para luchar con el puma. Ok, recuperó. Aquí se habla del verbo recuperar, de que se siente, estaba enfermo y se siente ahora bien. Otra vez se siente sano, no se siente enfermo. Ok, entonces aquí el perro se recuperó milagrosamente. Ahora vamos a regresarnos a la segunda parte que dice, es condicional. Se utilizan construcciones condicionales como era de esperarse, era de extrañarse, para hablar sobre hipótesis o posibilidades en el pasado. Aquí se usa la expresión, no era de extrañarse, para indicar que no era sorprendente que las hermanas se asustaran al ver al puma. Es de esperarse, ¿verdad? Que tengan miedo. Si ven una hormiguita, no tienen miedo. Pero si ven a un puma, sí tienen miedo. Es de esperarse. Se supone que se van a asustar. Lo que implica una condición lógica basada en el peligro asociado con este animal. Y aquí lo podemos ver en la historia. Por lo que al verlo, no era de extrañarse que las hermanas se aterraran. Es lógico que las hermanas se aterran de miedo. Comparativos y superlativos. Se emplean comparativos como más peligrosos, una ventaja considerable, y superlativos como el más peligroso, para hacer comparaciones entre los elementos mencionados en la historia. Y aquí lo vamos a ver en la historia, en donde dice, tienen una ventaja considerable. Se está comparando entre las hermanas y el puma, ¿verdad? Aquí van las hermanas y aquí va el puma. Él, ellas, no tienen ventaja. El puma sí tiene ventaja considerable, una ventaja grande, grande. Dice, lo más lejos, para alejarse lo más lejos posible. Quiere decir que estás comparando entre lo más cerca y lo más lejos, que es una distancia. Ok, ahora vamos a... Esto fue en voz pasiva. Se emplea la voz pasiva en fue reconocido, para destacar la acción de reconocer a Morocho como un héroe. Y esto también lo tenemos aquí en la historia. Morocho fue reconocido como un gran héroe y un amigo fiel. Aquí hay adjetivos y pronombres demostrativos. Se usan adjetivos y pronombres demostrativos como aquellas, las, ese, aquel, para referirse a personas o cosas específicas previamente mencionadas en la historia. Aquí se utilizan las expresiones como aquel árbol, dicho felino, las hermanas y lo que se refiere al puma. Y aquí lo vamos a ver. Mientras las hermanas están refiriendo a Yoli y su hermana, en aquel árbol, el árbol en donde las hermanas estaban arriba, y el puma estaba ahí también, aquel árbol. Dicho felino, felino es el puma, dicho, ese, ese felino, dicho felino. Por lo que al verlo, al ver qué? Aquí por lo es de que están, se refiere al felino, porque aquí dice, dicho felino es considerado de los más peligrosos de la selva. Por lo que al verlo, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Al felino, ¿verdad? Bueno, otra parte de la gramática, ya no. Ahora, vocabulario. Voy a leer de nuevo la historia y les voy a ir explicando algunas palabras que son muy comunes y considero son importantes para extender su vocabulario. Yo les recomiendo que siempre tengan un cuaderno y una pluma a la mano para escribir el vocabulario que vas aprendiendo. Y dice, El legendario dogo argentino que salvó a dos niñas del ataque de un puma. Acto heroico. En Argentina, en el año 2008, dos hermanas pertenecientes a una familia humilde. Pertenecientes quiere decir que pertenecen. Ellas son de una familia humilde. Ellas vienen de esa familia. Ellas viven con esa familia. Eso significa pertenecientes, del verbo pertenecer. Ellas pertenecen a una familia humilde de campo. Estuvieron al borde de la muerte. Las hermanas... A ver, aquí está una palabra humilde. ¿Qué quiere decir humilde? La familia no es rica. No tiene dinero. ¿Ok? Es humilde. Una familia rica tiene mucho dinero. Y una familia humilde... No tiene dinero. Entonces, las dos hermanas pertenecían a una familia sin dinero. Una familia humilde. Y dice... Que estuvieron al borde de la muerte. Las hermanas Jolly, llamadas Jolly y Sophie, estuvieron recogiendo higos cerca de su casa cuando sucedió algo inesperado. Mientras las hermanas recogían los higos. Higos es una fruta, ¿ok? Es una fruta que es de color morada o casi negra. Es muy dulce. Está muy rica. Y aquí dice... Que... Las hermanas recogían los higos. Trepando. Trepando. La palabra trepando es estar arriba del árbol. ¿Ok? Aquí está el árbol. Ellas treparon para subirse arriba del árbol. Eso significa... Es del verbo trepar. Ahora vamos a... Trepando los árboles para arrancar la fruta de las ramas. Una de las hermanas llamada Jolly pudo notar algo extraño. Pudo notar. Vamos a ver esta palabra. Pudo notar. Pudo notar es algo que pudo ver. Observó. Que pudo notar algo extraño en el árbol. ¿Ok? Para las sorpresas de las hermanas se trataba de una terrible... De un terrible puma. Dicho felino. Vamos a hablar de felino. Felino es un animal. Es un carnívoro. Es un mamífero. ¿Ok? Son ágiles, fuertes y tienen las habilidades de cazar otros animales. ¿Qué es el puma? Es considerado de los más peligrosos de la selva, por lo que al verlo no era de extrañarse que las hermanas se aterraran. Aterrar... Se aterraran. Aterrar es tener miedo. De terror. ¿Ok? Al ver al felino y de estar conscientes del terrible riesgo que corrían, Jolly, aterrada, intentó bajar lo más rápido que pudo. Intentó. Quiere decir que trató. Se esforzó. Con toda su fuerza. Rápido, rápido. Trató de bajar. Ah, trató. Intentó bajar lo más rápido que pudo. Pero obviamente, pues, intentó y el felino empezó a seguirlas, ¿verdad? Bueno, dice... Bueno, dice... En este caso, ¿verdad? Las hermanas tenían miedo y por eso se resbalaron y se cayeron. Luego de levantarse y perder una ventaja considerable, las hermanas intentaban correr para alejarse del puma lo más lejos posible. Sin embargo, por obvias razones, el puma las estaba alcanzando. Obvias razones. Es algo que es obvio, es lógico que las tenía que alcanzar. Por ejemplo, ya les expliqué que aquí estaba el felino, aquí estaban las hermanas. Es obvio que el felino va a ser más rápido, sí, va a ser más rápido por obvias razones, que es muy ágil, es un animal. Por obvias razones, va a correr más rápido. Afortunadamente, la mascota, un dogo argentino llamado Morocho, llegó a donde estaban las hermanas para luchar contra el puma. ¿Qué quiere decir luchar? Pelearse. Luchar es pelear, tratar de dominar al otro, golpearse, pum, se golpean, se atacan. Eso quiere decir luchar. ¿Dónde está luchar? Aquí lo tengo, para luchar, pelear, dominar. A pesar de que el perro tenía una desventaja por el peso y condiciones físicas considerables, comenzó a luchar contra el puma. Todo con el fin de proteger a las hermanas. Aquí ya expliqué proteger. Es cuando tenemos algo delicado que queremos protegerlo. Tú proteges a un bebé o proteges a tus hijos. O si hay una persona que les quiere hacer daño, tú los proteges. ¿Sí? Cuidar. Tratar con mucho cuidado para que nadie les haga daño. Eso es proteger. Luego de la intensa pelea, encontraron de manera inesperada, algo que pasó repentinamente, que no se lo esperaban. Ellas estaban muy tranquilas, la, 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 y de repente, ¡ah! Algo pasó, de repente. ¿Sí? Que no se esperaban que iba a pasar. De manera inesperada al puma sin vida. ¿Qué quiere decir sin vida? Creo que ya lo expliqué. Sin vida quiere decir que está muerto. No tiene vida. Yo tengo vida. Tú tienes vida. Por eso estás viendo este video. Pero el puma estaba muerto. Y morocho, a unos metros, mal herido. Morocho no estaba muerto. Él estaba herido. ¿Verdad? Estaba sangrando con ese líquido rojo que nos sale de las heridas. Si te cortas aquí, te sale sangre roja, ¿eh? Entonces, él estaba mal herido, pero no estaba muerto. Afortunadamente, luego de intensos cuidados, cerca de los 10 días se recuperó milagrosamente. ¿Qué quiere decir milagrosamente? Quiere decir que alguna divinidad intervino para que morocho se recuperara y se aliviara y se sintiera mejor. Dice, hubo un milagro. Cuando algo es imposible de lograrse, como la pelea entre el puma y un perro, es casi imposible de que el perro se salve. Pero milagrosamente, por una divinidad, no sabemos por qué se salvó, pero milagrosamente se salvó. ¿Sí? Bueno, y desde entonces, morocho fue reconocido como un gran héroe y amigo fiel, cuyo amor por sus dueños es capaz de ofrecer su propia vida. ¿Qué significa cuyo amor? Quiere decir que el perro tiene amor adentro de su corazón. Ese amor, ¿sí? Cuyo amor, el amor del perro, fue capaz de salvar a las niñas. Bueno, te recomiendo que veas el video de esta historia y te voy a dejar el link para que lo busques. ¿Qué piensas sobre esta historia? Qué increíble, ¿verdad? Ver a un perro salvar a sus dueños. Y de estas historias está lleno el internet. ¿A ustedes les gustan los animales? A ver, quiero saber, escríbanme en los comentarios. ¿A ti te gustan los animales? Aquí en mi casa adoran a los animales. Tenemos dos perros y un gato. También cuando mis hijas estaban chiquitas, les compramos conejos y hamsters. Y aquí nos encantan los animales. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado mucho esta historia. Y nos vemos en el siguiente podcast. ¿Ok? Hasta luego. Adiós.